¡Suscríbete! El dejarlo cuesta trabajo, pero cuanto más tiempo escucha, agrande se pone el precio. Un chiquillo de 15 años, lo llamaba todas las tardes, y la madre se boqueaba, ese niño siempre me bate. Ábrete una bella la puerta, que yo ya me estoy preocupando, espérate un momentito, me harás que estoy comunicando. ¡Ay, niña, soy el pobre del solero, peligro, yo no te quiero ni se hagan a un dos! ¡Ay, niña, vi cambiando la limona por los huevos, donde como la matada por el mundo! ¡Ay, niña, que cuando llegaste el día a la misera se morría, algo a un tres por cuatro! ¡Qué importa, niña, que lo haremos, vené, por saco, vené, por saco!